No, es precioso, muy bonito. ¿Qué te pasa con la cabeza de Doraemon? ¿Qué te pasa con la cabeza de Doraemon? ¿No puede qué? La cabeza de Doraemon. ¿Te has dicho de la cabeza de Doraemon? Es que te los ojos tan perros, es como la cabeza de Doraemon. ¿Qué te pasa con la cabeza?